Hola a todos bienvenidos a mi canal de youtube mexicanas en el mundo yo soy Alexandra una mexicana en suiza y hoy les voy a enseñar a preparar unos puerquitos marranitos los panes típicos de méxico que encontramos en todas las panaderías y mercados los que vienen con esta figura espero les guste mucho la receta muy bien así que aquí están los ingredientes que vamos a necesitar para preparar nuestros marranitos es media taza de mantequilla suavizada una taza de azúcar morena dos huevos tres cuartos de taza de melaza un cuarto de taza de leche una y media cucharadita cafetera de esencia de vainilla cinco tazas de harina multiusos dos cucharaditas cafeteras de jengibre molido una y media cucharadita cafetera de bicarbonato y una y media cucharadita cafetera de canela molida muy bien así que el primer paso es a cremar nuestra mantequilla vamos a agregarla en un molde yo esta vez voy a usar una batidora de mano para que no digan que nomás con la kitchenaid y las que no tienen kitchenaid no quieren cocinar ahora vamos a usar batidora chiquita de mano así que pongan su mantequilla a cremar ya que esté suave y acremada vamos a agregar azúcar morena vamos a combinarla bien batirla bien que quede bien combinada y después vamos a agregar un solo huevo la melaza la leche y el extracto de vainilla y vamos a seguir mezclando hasta que quede suave la textura y 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 ¡Suscríbete! 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 Ok, el siguiente paso es, vamos a precalentar nuestro horno a 175 grados centígrados y después vamos a mezclar los ingredientes secos con los húmedos. Vamos a ir agregando una taza de lo que es el ingrediente seco al húmedo a la vez. Una taza, batimos, después ya que está mezclado bien, otra taza hasta terminar de integrar los ingredientes. ¡Suscríbete! 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 Muy bien, estuve batiendo con lo que es la aplicación que se usa para los panes normales, pasteles, todo eso. Esta masa es bastante pesada, así que cambié por los ganchos amasadores para pan y ya con eso me voy a ayudar y aparte después voy a, yo voy a usar guante porque traigo mis uñas pintadas. Si no las traen pintadas no necesitan guante, este, para seguirle dando una pequeña amasada a mano. ¡Suscríbete! muy bien entonces la masa ya quedó si se despega de su bol ya está lista yo la dividí en dos partes en hariné la superficie donde la iba a emplanar ocupan un rodillo y usé estas dos tablitas que te ayudan a que veas el grosor el grosor debe de ser de un centímetro más o menos entonces con las tablitas como vas por encima te queda justo el tamaño que es te ayudan mucho si no tienes las tablitas pues a mano más o menos le calculas que te queden de un centímetro es el tanteo y después se corta el puerquito y lo van a transferir a su charola muy bien ya corté todos mis marranitos puerquitos cerditos salieron 21 con el grosor que yo usé y el tamaño de cortador que yo usé el siguiente paso es batir un huevo clara y yema todo junto y con una brochita vamos a pasárselo encima esto le va a dar brillo a nuestro puerquito a la hora de hornearse este se va a hornear por 12 minutos a 175 grados centígrados que es la misma temperatura que usamos para precalentar el horno ya quedaron nuestros puerquitos están preciosos miren y aparte están muy ricos espero les haya gustado la receta se les haya hecho sencilla y ojalá se animen a prepararlos hasta la próxima muchas gracias por haber visto mi vídeo espero lo hayan disfrutado y los invito a suscribirse a mi canal y no se les olvide ver los demás vídeos hagan clic en los links para que los vean también gracias